Cuando quieran dibujar un rostro tengan en cuenta estas tres franjas paralelas que tenemos en el rostro. El nacimiento del cabello, las cejas, la nariz y el mentón. Tres franjas paralelas y comienzan a ser unas cejas sobre la línea que dice cejas. Ubican una mancha para lo que van a ser los ojos. No hace falta que hagan detalles, simplemente son manchas. Una mancha a donde iría la nariz. Una mancha para la línea que divide los labios. De esta manera. Sin detalle. El mentón. El nacimiento del pelo va por encima de esa línea que hicieron. Yo lo estoy haciendo con acuarela. Las orejas siempre en la franja del medio. Siempre en la franja del medio. Van ubicadas. El nacimiento del pelo va por encima de esa línea que va a ser la 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 línea que va